¿Cómo se ve la asociación de la cooperación y del sáhara occidental? ¿Cómo se ve la asociación de la cooperación y del sáhara occidental? ¿Cómo se ve la asociación de la cooperación y del sáhara occidental? ¿Cómo se ve la asociación de la cooperación y del sáhara occidental? Bueno, en 1884, hay aquí un pequeño cuadro, ya sabéis que en la conferencia de Berlín, Europa se repartió a África con la intención de expoliarlo y lo hizo. En 1886, España y Francia negocian sus posesiones en el sáhara y Guinea y en 1900, en el convenio de París, delimitan esos territorios. Desde 1986 en adelante fue colonia española y empezó el expolio por parte de España de sus recursos. Y ya en 1958 deja a ojos de España, de la nación de España o del gobierno de España, deja de ser colonia y pasa a ser provincia. La provincia número 53 con el único afán de evitar cumplir el mandato de Naciones Unidas que obligaba a todos los colonizadores de África a dejar el territorio y dar la libertad a los pueblos que lo ocultan. Yo, bueno, hay aquí un DNI, si le veis, que cuando vamos a las jaimas de los saharauis a los campamentos, de la lata, de la caja esa de lata de aquellas galletas, nos sacan siempre este DNI diciendo que eran españoles y en un momento dado se les abandonó. Y yo esto lo dejo aquí porque son datos, el que quiera datos yo creo que se puede documentar en internet sobradamente, pero que son tantos datos que es muy farragoso. Yo le dejo a Fernando Llorente, que es filósofo, poeta y que inició su vida laboral en el sáhara occidental y además de primera mano nos contará cosas. Vale, pues muy bien. A ver si lo puedo llevar cronológicamente y brevemente desde donde se ha quedado. En el principio los españoles que llegaron a, en estos tiempos que ha dicho Ángel, que llegaron a ese territorio, pues bueno, sí se dedicaban a comerciar con lo que había allí, que tampoco supongo yo que podían echar mano de mucho, porque el fosfato no se descubrió, la mina de fosfato hasta los años 60, pero bueno, ahí estaban y después formalizaron, pero eso ya ha entrado en el siglo XX, en el siglo XX, a principios del siglo XX, años 20, años 30, tampoco me lo supieron decir con mucha precisión, un viejo saharaui, un beduino que estaba viviendo en la abadía precisamente, pues me dijo que se había formalizado la colonia propiamente dicha, pues con unos acuerdos mínimos que España debería cumplir para quedarse allí. Y esos tres, fueron tres, según me dijo eran tres, los tres condiciones que ponían los saharauis para que España permaneciera allí, siguiera allí y siguió, fueron tres, que España cumplió una totalmente, la otra a medias, y la tercera la incumplió pronto, la incumplió muy pronto, la primera era, fue que España no se inmiscuyera, que no influyera en contra del islam, la cuestión religiosa, se cumplió a rajatabla, eso se cumplió a rajatabla, yo trabajaba en un instituto donde había un profesor de Corán, Kamil Saharaui, que al mismo tiempo era alumno del instituto, estudiaba bachillerato, y él era profesor de Corán, no hubo la más mínima dificultad en todo esto, no, había un, se le llamaba obispo, una persona absolutamente excelente, que los saharauis mantienen un recuerdo de él, mantuvieron y siguen manteniendo, lo puede comprobar en los territorios ocupados, que mantenían un recuerdo de él increíble, era el obispo, que era profesor de religión también en el instituto, en el instituto de enseñanza media que se llamaba entonces, un hombre que se quedó hasta el final de su vida, no hasta el final de la colonia, sino hasta el final de su vida permaneció en el Ayum, en las ciudades ocupadas por Marruecos, defendiendo a los saharauis, y el recuerdo que dejó, es decir, bueno, no, no hubo la más mínima dificultad para la práctica, el desarrollo del Islam, en ninguna. La otra condición era, fue que España formara un cuerpo de ejército con saharauis, y España lo cumplió a medias, o lo cumplió, no sé, según cómo se mire, según quién lo mire también, no, lo cumplió a medias, creó un cuerpo que se llamó agrupación de tropas nómadas, en el que la tropa era saharaui, y llegaban, ascendían en ese ejército, en esa parte de las tres formas de ejército que había en el Sahara, tropas nómadas, policía territorial, y el ejército propiamente dicha, con todas sus unidades, llegaban hasta brigada, y a partir de brigada ya no ascendían más los saharauis en ese cuerpo de ejército, pero no, los demás, los jefes y los jefes, los jefes, no sé quién hay más que jefes, no lo sé, los jefes eran españoles todos, indudablemente, el teniente, el coronel, el teniente coronel, el capitán, el comandante, todos eran españoles, eso, pues a medias, digámoslo así, me gusta decir que a medias, pero bueno, a lo mejor alguno piensa que se cumplió perfectamente, vale, y la tercera fue que no se le pusieran impuestos a los saharauis, que no se le pusieran impuestos, y esa tardó un par de décadas más o menos en cumplirse, en cumplirla, pero en el año 1945 se incumplió totalmente, se les aplicó los impuestos que fueron correspondientes a sus posesiones, gromedarios, cabras, rebaños, jaimas, tiendas, comercios que podían tener, que tenían los saharauis en sus barrios, ¿no? Eso se incumplió totalmente en el año 1945, que como hemos recordado varias veces, además de forma muy agradable con saharauis, sobre todo con uno, se llamó ese año el año del robo de los camellos, el año de 1945, ¿no? Bien, o sea, anecdótico, pero bueno, anecdótico porque los viejos saharauis reconocen muchos años por determinado acontecimiento, ¿no? La caída de los dientes del romerario, o yo qué sé, ¿no? Y saben que ese año es el año en que nacieron, de tal manera que muchos de los viejos saharauis, que no sé cuántos puedan quedar ya, no saben la edad que tienen. Si llegan a mucha edad, realmente no saben, no saben exactamente qué edad pueden tener en esos momentos, ¿verdad? Bien, eso está ahí, eso llega a 1958, ya la ONU había, había, como ha dicho Ángeles, había instado a España que procediera a la descolonización, España no ha tenido nunca ningún, no tuvo nunca ningún interés en descolonizar, y se le ocurre nada menos que hacer la colonia, sin dejar de ser colonia por otro lado, hacer provincia, hacerle provincia. Y bueno, si esto es una provincia de España, ¿cómo se nos va a exigir? Descolonizar. Si no es una colonia, es una provincia. Es como si nos dicen, descolonice usted Guadalajara. Pues Guadalajara no se puede descolonizar, que es una provincia de España, pues esta tampoco, esta tampoco. Eso fue un engaño a los saharauis, que como ha dicho Ángel, pues poco menos que les entusiasmo y siguen entusiasmo con ese asunto. Siguen entusiasmo con ese asunto, ¿verdad? Porque conservan sus documentos, la identidad que ha partido por ahí, el libro de familia, el contrato de trabajo con las empresas constructoras que había, que fueron trabajando en las ciudades, en el territorio del Sahara Occidental, sobre todo en las ciudades. Carreteras tampoco existieran muchas en las ciudades. Bien, ¿eso para qué ha servido? Esa documentación, ¿para qué ha servido? Bueno, para algunos les ha servido para, con el tiempo, a los descendientes que habían nacido en esa época, en el territorio del Sahara Occidental, siendo colonia española, adquirir la nacionalidad española. A algunos, a otros, absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Para nada. Bien. Por razones administrativas o burocráticas que se me escapan un poco, pero bueno, que para nada. Que para nada. Bien. Bueno, pues a partir de ahí, en los años 60, se descubre la mina de fosfatos. Una mina riquísima riquísima de fosfatos como para competir con los dos productores de fosfatos más grandes del mundo, que eran Estados Unidos y Marruecos, precisamente. Los dos. Se descubre aquello y se empieza a explotar y España lo empieza a explotar. Pero a explotarlo, en precario, es decir, no podía hacer competencia o no quería hacer competencia a las producciones de Estados Unidos y de Marruecos. Y producía un porcentaje muy pequeño en relación con lo que podía haberse explotado aquello. Que se sigue explotando hoy día, claro, naturalmente. Una mina muy sencilla de trabajar, sin galerías, a cielo abierto, a cielo abierto, muy fácil de trabajar. No había que hundirse en el centro de la tierra, sino en superficie. Y España construyó... Nunca si dijeron, yo ya estaba allí. No, después, pero después la visité. No, yo en esa época todavía no estaba allí. Poco después sí. Poco después sí, pero en el momento del descubrimiento de las minas de fosfatos, no. Poco después, en ese momento se construyó España. Construyó, no sé si está bien decir construyó, una cinta transportadora de 100 kilómetros, que llegaba desde la boca de la mina hasta Altamar, porque no había puerto en el ayuno. No había puerto. Era cabeza a playa, era la playa y los buques que lo transportaban, que daban, por ejemplo, a mí que me transportaron también, lo había en Altamar. Y la cinta llegaba hasta donde podían llegar los buques que iban a cargar el fosfato para sacarlo de allí y no. Bien, 100 kilómetros de tinta transportadora. Que en un momento determinado, ya cuando las cosas se pusieron mal y todos se enconó, pues el polisario acentó con toda esa tinta y le produjo. Después se reconstruyó porque la mina ha seguido trabajando, ¿no? Claro está. Y sigue trabajando. Los trabajadores de la mina eran básicamente saharauis, no tantos, y canarios fundamentalmente. Y los dirigentes de la mina, pues eran peninsulares y el gobierno de España, ¿no? Bien. Nunca supimos, aunque lo preguntamos, montaron un campamento minero muy bien, muy estupendo, que visitamos, yo más tarde lo visité más tarde, en realidad formaba parte, formaba parte de un programa turístico. Formaba parte de un programa turístico. De Canarias se hacían viajes de un día turísticos, que consistía en ir al Meseye, al oasis, a tomarte en el oasis del Meseye, un sitio encantador, naturalmente, con un saharaui levantorte y mayor, que cogía el té, después de haberse tocado así los pies, estaba sentado y hacía así con los pies, así con las manos en los pies y cogía el té, pero como se iba a hervir, tampoco pasaba, tampoco era tan grave, ¿no? Meseye, zoco en la ciudad, cuscús, en un sitio allí y tal, visitar la mina, visitar la mina, el campamento minero y tal, y para Canarias otra vez, ¿no? Para las palmas, o para Tenerife, o para de donde vinieran, ¿no? Pues como los que vienen aquí de Valencia o de la playa y se van por la tarde, ¿no? Y ya está, ahí ven lo que pueden ver y por la tarde les vuelven otra vez a casa. Pues exactamente, exactamente igual, solo que allí, ¿verdad? Bien, nunca supimos la inversión de España en aquella cosa, lo preguntamos varias veces, unos otros, centro del Instituto y tal, nunca supimos la inversión que había hecho España ahí. Bien, eso era a finales de los años 60, 66 creo que fue, y los 67, creo que por ahí, creo que por ahí, no por ahí fue, en los 60 desde luego y avanzados los 60, claro. Bien, entonces ya nos metemos en los 70, nos metemos en los 70 y poco a poco se fue produciendo el principio de lo que sería el fin, o el fin provisional, porque estamos en un fin provisional en estos momentos, no es un fin final, sino que es un fin provisional todavía y veremos a ver qué es lo que pasa, pero no hemos llegado hasta ahí todavía. En el año 69 se forma el primer grupo de liberación, el primer movimiento de liberación, un movimiento de liberación que pretendía, pues, la descolonización decidida por España y por los saharauis. Los saharauis estaban organizados políticamente por una asamblea llamada Yemá, de los cuales había representación en las cortes españolas. Había representación. Si se buscan por ahí fotografías de las cortes españolas de esa época, pues, aparece saharauis con su barra, con su barra, con su traje de gala, ahí se entra en un escaño, pues, con fuerza de hablar Pablo, Pablo este, que le puede venir muy bien el turbante, también, por ejemplo, ¿no?, que puede quedar muy bien. Estaban ahí, formaban parte de la, de las cortes españolas. Bien. Las relaciones que se iban a mantener con España fueron, empezaron ya a ser malas. Hasta entonces había habido una, o por lo menos, claro, también, tampoco, mejor dicho, nos enterábamos de muchas cosas, aún estando allí, como es natural, ¿no? No nos enterábamos de muchas cosas. Ni seguramente todos los soldados que había en el ayuntamiento se enteraban de todo lo que podía estar pasando allí. Solo lo sabía la legión. La legión sí que lo sabía. Eso seguro. Eso con toda seguridad, porque era la que intervenía, eh, básicamente, normalmente, ¿no?, mientras acuartelaban los demás al principio. Se forma ese, ese movimiento de liberación por jóvenes, jovencísimos, eh, saharauis. Ese movimiento de liberación fue encabezado, fue liderado por el que, en principio, tenía más, eh, más preparación, digamoslo así, ¿no? Tenía más preparación. Había estudiado en Damasco, había estudiado en Rabat, era periodista y algunas cosas más. Y le llaman para que lidere el movimiento de liberación desde el año 69. Lleva Basili. Le llaman y se organiza, y se organiza. Bien. Una vez organizados, en el año ya 70, el 17 de junio de 1970 exactamente, yo estaba a punto de llegar a la leyón. Todavía no había llegado, todavía no iba a ir. Él fue en septiembre cuando, cuando llegué. Se ponen en contacto con el gobierno, la representación, el gobierno general del Sahara. Con el gobierno general del Sahara. Un día, el 17 de mayo del 70, en el que el gobierno general del Sahara, el gobernador general del Sahara, y la Yemad, y los representantes de la Yemad, de la Asamblea General Saharaui, eh, están reunidos. En Semna. Un lugar en las inmediaciones del Ayun. Prácticamente en el Ayun, ¿no? Bien. Y el movimiento de Basili, este movimiento de Liberación, eh, se presenta. Y mandan al gobernador general del Sahara un escrito. Un escrito en el que piden, solicitan del gobierno español, un periodo de tutela de diez años, de diez años, en los que el gobierno de España les iría preparando para la descolonización. Para hacerse cargo de su tierra y de sus recursos. Bien. Eh, le llega al gobernador general. El gobernador general, le, a través de un comandante, le manda, le a los de Basili, a los del Movimiento de Liberación, les manda una respuesta y la respuesta que os dicen que sí, sí, que sí, que España eh, accederá a este, a esta petición de, de tutela durante un determinado tiempo. Para prepararles para la descolonización. Pero hay años setenta. Mmm. Dicen que no. No. Los de Basili dicen que no. Que, por escrito. Que se lo traigan por escrito. Bien. El, 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 el comandante este, que fue a la reunión donde estaban por los saharauis, ¿no? Los jefes de tribu, que formaban antes de la Yemá. Y, eh, dice lo que habían pedido los saharauis. Y la respuesta fue, un enfrentamiento, es venir con coches y con armas, los militares españoles contra los del Movimiento. Y uno de los saharauis tira una piedra y le da a otro comandante, que es el nombre. Y ese comandante dispara y mata a los saharauis. Ya se montó la de Dios es Cristo. Se montó un tinglao que no se sabe realmente, violento, naturalmente, no se sabe tal, realmente, cuantos muertos pudo haber. No porque hubiera habido muchos, eh. Muchos no, no fueron. No debieron de ser muchos. Pero no se supo lo que pasó allí. Pero se pusieron las cosas tan mal que los militares españoles llamaron a la legión. Y la legión se presentó. Siempre estaba dispuesta la legión. Bueno, realmente para eso estaba allí, porque los demás, para poco. Eh, viene la legión, ya bueno, ya fue el desastre. El desastre. Hubo detenciones, entre las cuales, entre los detenidos estaba Vasili y todos estos jóvenes, entre ellos, Vargin Gali, el actual, el actual presidente de las RAS y el secretario general del Frente Polisario, ¿no? Eran muy jóvenes. Eran veintipocos años, veintipocos. Eran todos muy jóvenes, muy jóvenes. Y los detienen y a los más significativos los destierran. Los destierran por diez años a guarniciones, a poblaciones. Por ejemplo, a Uxer. El que me hablo de todo esto fue desterrado a Uxer. A Uxer. Pero a los diez años estuvo dos, además, bueno, con gente igual. Estaba allí con su gente. Realmente estaba allí y les cerró con su gente. Y a los pocos años, dos, tres años, ya, ha sido y acabó. Pero Vasili desapareció. Vasili le desaparecieron. Y hoy día, no se sabe nunca, se sabrá ya. Es pensar que le mataron. Unos dicen que le mataron en las que llevan a la playa. Desapareció. Nunca más su cuerpo fue visto ni vivo ni muerto. No fue visto de ninguna de las maneras. Bueno, ese fue realmente el principio del fin, de ese fin que está en marcha, de ese fin que está en marcha. Esperemos que este solamente esté en marcha y no sea realmente el fin, ¿no? Bien, principio del fin. Ya en ese tiempo empezó a haber, nosotros en las ciudades, no nos enterábamos sinceramente de nada, de nada. Enfrentamientos. Enfrentamientos en el desierto, entre las guarniciones españolas y los del movimiento. Enfrentamientos que debieron de ser no un juego, no debieron de ser un juego. Sabemos de alguno al que el ejército español dejó moribundo en los orillas de la playa, ¿no? Sabemos de uno, o menos de uno. O sea, que le dieron por muerto. Claro, le dieron por muerto, claro. Le dieron por ahí tirado. Sí, 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 sí. O sea que, bueno, no debió ser un juego de fuegos artificiales aquello, ¿no? No debió de ser. Bien. Llega el año 1973, ya faltaba muy poco para llegar al 73, y en el 73, el 10 de mayo, en el 73, se crea el Frente Polisario. Un sucesor de ese movimiento de Basili, que a lo que me he referido hace un momentín, ¿no? Se forma el Frente Polisario. Bien. Sigue los enfrentamientos con España. Sigue. Vale. No nos enterábamos realmente, ¿eh? En serio, no. Sabíamos nada. Absolutamente nada. O lo hacían con silenciadores o tal, pero no. No nos enterábamos absolutamente, yo no me enteré de nada, en la ciudad de nada. Hasta que, en 1975, se precipitan las cosas de una manera vertiginosa. Realmente vertiginosa, ¿eh? En 1975, bueno, primer, sí, en 1975, el 12 de octubre de 1975, se constituye lo que se conoce como, y se celebra todos los 12 de octubre, como la unidad nacional saharaui. Por la que los jefes de tribu, que eran los que mandaban, realmente, pues, delegan en el Frente Polisario la representación, la única representación legítima del pueblo saharaui. De tal manera, a partir de entonces, los jefes de tribu declinan su capacidad de decisión en la marcha, en el desarrollo de los acontecimientos que pudieran venir, y es el Frente Polisario el único legítimo representante del pueblo saharaui. De entonces, hasta acá. Bien, pero para antes de octubre de 1975, ya se habían puesto las cosas muy movidas en las ciudades, no solo en las guarniciones del desierto, sino sobre todo en las ciudades, se había puesto la cosa muy movida, muy, muy movida. La cosa empezó con, a nuestra vista, con muertes de niños por causa de bombas que se ponían en esquinas, las ciudades estaban sucias, en las esquinas había basura, y ahí se colocaban bombas, a las que los niños iban a jugar, con las que los niños iban a jugar, no sabían lo que era. Y murieron varios niños en esas explosiones de esas bombas. Podían ser algo así como minas anti-niño, porque sobre todo los que murieron, los que murieron fueron niños, fueron niños. Bueno, recuerdo, recuerdo, y esto es ya un dato personal, recuerdo que yo estaba en el instituto, está en la parte de arriba de la ciudad, en la parte media de la ciudad, mejor dicho, pero abajo está la mitad de las calles, la población y tal, ¿no? Todavía más arriba de otro barrio estaba en las escuelas de primaria. Recuerdo que estaba dando clase mirando hacia la ciudad, en un aula falta que estaba mirando hacia la ciudad. Y oí una explosión, en un sitio donde mi mujer y mis hijos estaban despidiendo de los amigos. Allí, en aquel barrio, en aquellas esquinas, tardé en llegar menos que la policía. Porque si llega la policía antes que yo no puedo entrar. Tardé en llegar menos de la policía. Y a los tres de ellas o cuatro se fueron de igual, se fueron a despidir porque ya se iban, ya se iban de la lluvia, ¿no? Ya se iban. Bien, yo me tenía que quedar y me quedé encantado además, por otro lado. Se fueron. Vale, quiero decir que ahí empezó a haber movimientos realmente peligrosos en las propias ciudades. Vale. Para antes del 15 de octubre de esta unidad nacional, en un mes de mayo, se acumulan los acontecimientos. Marruecos había consultado con el Tribunal Internacional de la Haya, en el Sedón, el Tribunal de la Haya, que le asegurara que le avalara en cuanto a que su soberanía sobre el pueblo saharaui, la soberanía de Marruecos, sobre el pueblo saharaui, sobre ese territorio, con sus gentes y sus recursos, era de Marruecos. Bien, el fallo de ese tribunal fue que no, que no había ninguna dependencia de soberanía de Marruecos respecto del Sahara Occidental. Bien, una sentencia, para que nos emocionemos con las sentencias judiciales europeas, que nos sigamos emocionando con ellas, como la de hoy, por ejemplo, o ayer, no sé cuándo ha sido, hoy, hoy mismo ha sido, hoy ha sido, vale. Hoy ha sido, porque no sirvió absolutamente para nada. Bien, a los hechos son de remito hasta hoy día, ¿no?, naturalmente. Vale, esa sentencia deja a Marruecos, como tal, sentencia le deja con el culo al aire, pero no pasa realmente nada. La ONU, en el mes de mayo de 1975, por eso es que ahí se acumularon muchas cosas en muy pocas, bueno, en muy pocas semanas, si va a decir meses, en muy pocas semanas, la ONU manda una misión observadora para que informe sobre la voluntad del pueblo saharaui. Esa comisión observadora, compuesta de tres personas, no me parece costamar fileño, otro iraní, o la chica era iraní, y un cubano, formaba la comisión, si no me equivoco, esas eran sus nacionalidades, la del iraní seguro, la del costa, ese también, la de cubana, pues yo creo que sí que era cubana, pero la verdad es que no lo voy a decir con absoluta seguridad. Todos les vimos pasearse por la ciudad, se pasearon por todas las ciudades, pero para entonces España había creado un partido político. En España estaban prohibidos los partidos políticos, evidentemente, y España va y crea un partido político en el Sahara Occidental, que se llamaba PUNS, Partido de Unidad Nacional Saharau, que suponía, se suponía, que iba a manifestarse a favor de España, de la permanencia de España, de la operación de España con el pueblo saharaui, en fin, un partido pro español, pro español, no había existido nunca, y bueno, y lo crean en el mes de mayo de 1975. Se pone a la cabeza del partido un tal Jaligena, Saharaui, que posteriormente se rindió de solos pies a Hassan II, el rey de Marruecos, y le nombraron, tras la invasión y la ocupación del territorio, le nombraron, por muchos años, alcalde de El Ayú, y le enriquecieron. Bien, hombre, traidores de los ahí en todos los lados, tampoco nos vamos ahora a rotear las vestidas, ¿no? Los hay en todos los lados. Vale, ese partido tenía que hacer ver a la comisión, los miembros de ese partido, tenían que hacer ver a la comisión, visitadora y observadora de Naciones Unidas, que los saharauis estaban con España. Que no había ningún problema. Que el informe que mandaba a esa comisión, a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas, fue un informe a favor de España en todos los términos, ¿verdad? Vale, entonces se monta, cuando va a llegar, el día que llega a esa comisión, al aeropuerto, se monta hace un momento verdaderamente sublime. A mí me emociona cada vez que lo cuento, me resulta realmente emocionante. Bajan del avión los tres comisionados, y a lo largo de toda la avenida del aeropuerto, se habían colocado a los del PUNS, con la bandera española. Con la bandera española. Vale. Cuando bajan y empiezan a pasar los tres comisionados, de debajo de las darras, que es el vestido de los saharauis, de las darras, se cambian de banderas. Y la bandera española, deja paso a la bandera saharaui. Ya fue suficiente para que esa comisión supiera de qué iba la cosa, ¿no? De que ahí acabó el PUNS, ahí acabó el PUNS, ya no hay más PUNS, ya no hay más PUNS. Ahí se acabó el PUNS, naturalmente, ¿no? Por supuesto, claro. Claro, lo menos que... ¿Jaligena, que fue el bordo? ¿Eh? Bueno, Jaligena... No, no, Jaligena y algunos otros, seguramente. Por ejemplo, Hatri. Hatri era el... el presidente de la yema que he dicho antes, de la asamblea. Hatri también se rindió a Marruecos, ¿no? También se rindió a Marruecos el Hatri. También. ¿Hablando? ¿Eh? ¿Qué faltan? Que son menos diez ya. ¿Y hasta cuándo tengo? Venga, para el cinco, como el dueño. Bueno, no se pasa... Hay que dar lugar también. Sí, se falta poco. Sí, se falta poco. Bueno, falta poco. Pero ahora más parado, ¿eh? No, va rápido, sí, va rápido. Bueno, no sé. Pero ya no se lo digan. Se acabó y quedó. Ah, sí, ah, sí. Bueno, tratar. Que el informe, para abreviar, el informe que se mandó. Las calles eran un nervidero. Las mujeres salieron por primera vez a protestar. Por primera vez. Hostigaban a las mujeres españolas. De hecho, echan mucha mano a los... Hostigaron mucho a las mujeres españolas por las calles. Eso es verdad. Pero bueno, aquí formaba parte naturalmente de lo que tenía que formar parte. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Vale. Es que oía a militares de tío. Es que a las mujeres españolas las hostigaban, las insultaban por la calle. Pues sí, pues es verdad. Sí, lo es. Lo es. Claro. Normal. En aquel barullo que había en las calles, con los tres comisionados. La legión se puso en el instituto, entre otros sitios, armado. En las ventanas del instituto de enseñanza media se puso la legión. Bueno, pues para defender aquello, para proteger aquello, para que las cosas no fueran excesivamente violentas. No hubo realmente violencia en las calles. No la hubo. Hubo barullo. Mucho barullo. Mucho barullo. Total, el informe de la comisión fue que los saharauis querían el derecho de autodeterminación. Que los saharauis querían que se cumpliera la legislación internacional en materia de descolonización. Que no es nada más y nada menos hasta hoy que celebrar un referéndum de autodeterminación. Vale. Ese informe se mandó a la 1. Bueno, pues se mandó a la 1. Pero le van a la 1. Así. Así. En esos términos, ¿verdad? Bien. Eso ocurrió en el mes de mayo. Todo eso ocurrió en el mes de mayo. Avanzan las semanas, porque no son mucho más que las semanas. Y en octubre se produce la invasión. El 30 de octubre entran los marroquíes por el norte y los mauritanos por el sur y invaden el territorio. ¿De qué manera? Pues de una manera muy bucólica. Mediante lo que todos conoceréis seguramente como marcha verde. Hay en octubre. Sobre marcha verde. Marcha verde, pues cientos de miles de marroquíes que se quitó del medio el rey y que los mandó para acá con el corán en una mano y una lata de sardinas o algo así en la otra. Y entraron en el territorio español, perdón. Marroquí, marroquí, colonizado por Chajaragüe, colonizado por España. Sin más. Sin más. Tranquilamente. Tan tranquilamente que no encontraron ningún impedimento. Iban a... Iban a... Entre ellos iba... En esos miles, cientos de miles, iba gente armada, militares. Disfrazados de pastores, de ovejas, con armas. Bien. No tuvieron ninguna dificultad. Ni que pegar un disparo. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque al ejército español, al ejército español le hicieron pasar mucho ridículo. ¿Quién es el gobierno de España? Claro. ¿Quién concretamente? Juan Carlos. Claro. En concreto. No. ¿Qué ridículo le hicieron pasar al ejército español? Pues mirad, muy brevemente. Esta es la frontera con Marruecos. Y ahí está el ejército español defendiendo el territorio del Sáhara Occidental. Entonces vais y se les dice, eh, retírense 10 kilómetros. Retírense 10 kilómetros. Y aquí se forma otra frontera. Y hay aquí una franja de 10 kilómetros. A lo largo y a lo ancho. Bueno, a lo largo más. A lo ancho. Se desalojan las pequeñas guarniciones que había en ese terreno. Que constaban, pues, de un teniente y unos pocos soldados. En algunos de ellos una escuela y un maestro. Y todos se los mandan a las ciudades. Y aquello queda expedito. Queda libre. No queda nada. Ahí se entra y se... A casa apuesta. A Jaima apuesta. Se entra allí, ¿no? Realmente. Y así entraron, y así entraron. Sin la más mínima, oposición. Sin la más mínima, nada. Y el ejército, obedeciendo. No podía hacer otra cosa por otro lado. No puede hacer otra cosa como es natural. Obedeciendo. Y retrasándose. Y retrasándose esos 10 kilómetros. Libre el terreno. Vale. El 20 de octubre de 1975. El 2 de noviembre. Es decir, pocos días después. Esta marcha no termina hasta el día 6 de noviembre. Ahí se da por concluida la ocupación. Y una invasión, en principio pacífica. La violencia, la agresividad, el genocidio, todo lo que queráis poner, viene inmediatamente después. Pero hasta ahí no. Hasta ahí no. Ahí no, ni un tiro. Ni un solo tiro. A la gente de los mayores ya le dijo, eh, que pasen esos 10 kilómetros que ahí no hay nada. Ahora, si quieren pasar por encima de ustedes, disparan. Disparen. No hubo opción de disparar porque todos se quedaron ahí sentados. ¿Verdad? Llegaron ahí sentados. Bien. El 6 de noviembre. La invasión comienza el 20 de octubre. Termina el 6 de noviembre la llamada Marcha Verde. Bien. El 2 de noviembre. 2 de noviembre. Uf. ¿Qué es? ¿Verdad? Marcha ver. El 2 de noviembre, y esa es la foto de ese día, llega Juan Carlos. Se revistió con poderes del jefe de Estado, porque padre todavía vivía. Le faltaba poco, pero todavía vivía. Todavía vivía. ¿Vale? Se presenta allí, por la mañana. Y se reúne con la cúpula militar. Y les garantiza el honor del ejército español. Voy a ser breve. El honor del ejército español. Y se reúne con la Yemá. Con el Frente Polisario, no, claro. Con la Yemá. Y les garantiza que España nunca abandonará al pueblo exagerado. Dicho esto, se marcha. Se marcha. ¿Qué papel jugó este señor allí? Estos días ha muerto, hace tres o cuatro días, o dos días, ha muerto el coronel Perote. El coronel Perote fue un militar en el Sáhara Occidental. Después fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática. Y desde su salida del Sáhara Occidental, ha dedicado buena parte de su vida, de sus acciones y de sus estudios y de su vida, a la defensa del pueblo saharaui y a la crítica de lo que ocurrió este día, ese 2 de noviembre de 1975. Si, y dice, y mantenía lo siguiente, si el ejército español se enfrenta a Marruecos, lo aplasta en tres días, y España sale totalmente fortalecida de ese encontronazo. Fortalecida, políticamente, geostrategicamente, económicamente, en todos los sentidos, teniendo ahí un pueblo amigo, simplemente. Esa era la tesis del coronel Perote, esa era. Bien, echa pestes, pestes de ese día, y de su protagonista, y de su protagonista. Ha echado pestes siempre de ese día, ¿verdad? Bien, bien, pasa esto con este, ¿por qué fue Juan Carlos? Está, ya hoy parece claro, en aquel momento no se veía nada claro, el por qué, el por qué no, se creía todo el mundo que sí, que fue a tranquilizar al ejército y a tranquilizar a los saharauis, y traicionó a unos y traicionó a los otros, o sea, a todos ellos, ¿no? Y, ¿por qué fue? Bueno, hoy sí se sabe, ya se sabe desde hace algún tiempo. Fue por encargo de Kisiker, del secretario de Estado norteamericano, a cambio de un apoyo, USA, al reinado incipiente de Juan Carlos, que iba a empezar en cuatro días, ¿no? Iba a inaugurarse en cuatro días. Estados Unidos, Francia, sobre todo Estados Unidos, no podía mantener aquel territorio allí, aquella gente allí, por sus relaciones políticas, para simplificar, por sus relaciones políticas, ¿no? Con Cuba, con Rusia, con Argelia, que fueron sus valedores en todo momento, y siguen siendo, y siguen siendo sus valedores, ¿no? Claro, Estados Unidos, pues no, vaya usted allí, le apoyamos su gobierno, su reinado, y acabe con este asunto, acabe con este asunto. Y así acabó con este asunto, España sí acabó con este asunto, con este abandono, el 28 de febrero de 1976, se baja por última vez la bandera española, y se sube por primera vez la bandera marroquí en el cuartel general de Layoum. Se cruzan así, no sé qué se diría, pero así fue, así fue el final, el 28, 28 de febrero de 1976, ¿no? En la que allí ya españoles quedábamos, no, yo ya no quedaba, a mí me echaron de allí el 6 de noviembre, cuando terminaba la marcha verde, el día que terminaba la marcha verde, me tocó evacuarme, me evacuaron y ya está, ¿no? Pero todavía quedaron algunos, todavía quedaron algunos, que se había un convenio con marruecos en materia de enseñanza, y no sé qué, pero bueno, el 28 de febrero ya no quedó nadie, ya no quedó nadie allí, ¿no? Absolutamente, absolutamente nadie. Bueno, a partir de ahí, a partir de ahí, éxodo, guerra y perfugio. Éxodo, un éxodo sangriento, bajo los bombardeos marroquíes, en territorio saharaui, con bombas de lipal, con fósforo blanco, con armamento prohibido incluso en las guerras, ¿no? Incluso en las guerras, ¿verdad? Muertos incontables, bueno, en fin, en fin, éxodo, el frente polisario tenía que atender al éxodo, a la guerra y a la organización de los campamentos, a las tres cosas. Papel que jugaron las mujeres en primera línea, ¿no? Sobre todo en los campamentos, en los campamentos, pero ahora, hombres no había, hombres, había pocos en todo caso, los viejos, los hombres estaban en la guerra, estaban en la guerra, y se los mandaban allí heridos, tenían que cuidar a los heridos, bueno, organizar los campamentos bajo las directrices del frente polisario, todas las dependencias, toda la estructura, y a los campamentos, y atender a su casa, a su familia, a sus niños, ¿no? En las que llegaron, las que llegaron a los campamentos, porque en el camino, en el éxodo, se quedaron muchos, muchos, muchísimos. Bien, este podría ser el final, podría ser el final si fuera, porque no lo es, simplemente porque no lo es, porque van 45 años, la guerra duró 16 años, la guerra duró de 1976 a 1991, a septiembre de 1991, porque en 1991 se firmó un alto al fuego, bajo los auspicios de Naciones Unidas, el alto al fuego se firmó con el pretexto de que en el año 92 se iba a celebrar el referéndum de autodeterminación, llegó, llegó el 92 y no, o sea, entonces se dijo que en el 96, llegó el 96 y tampoco, bueno, hemos llegado al 2021 y tampoco, y tampoco. En ese tiempo, bueno, la ONU mandó allí, antes, ha hecho una referencia breve a ella, a Ángel, mandó allí una misión, la Minurso, misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Llevan ahí desde el 91, no, no sale la cuenta de los años, desde el 91, porque no es para mí, no, 30, llevan ahí 30, estamos en el 21, 30, llevan ahí 30 años, ¿para qué? Para nada, para nada. Tienen orden. En las ciudades ocupadas, en los campamentos de refugiados, la precariedad, la hambre, la miseria, la escasez, bueno, la dureza del lugar en el que se está, bueno, ya está. En las ciudades ocupadas, llevan 45 años, 45 años, de un estado de terror, literalmente de terror. Persecuciones, no son películas, persecuciones, detenciones, torturas, desapariciones, muertes, día a día, todos los días, sin excepción. ¿Qué hace la Minurso? Mirar y callar, mirar y callar, porque en sus estatutos consta específicamente y explícitamente que no pueden meterse en nada, que no están ahí para defender derechos humanos de nadie, absolutamente de nadie. Pero se meten, Fernando, se meten, porque hay muchos cascos azules franceses que están de parte de Marruecos. Ah, bueno, ya, claramente, con una pegatina de Sáhara Marroquí, como lo hemos visto. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto en Tifariti, en la zona liberada, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Si quiero decir que si se meten, y esto sí es innegable, si los marroquíes están constantemente violando los derechos humanos violentamente, agresivamente, criminalmente, de los saharauis, ahí no se meten. No, no, a ver, en eso no se meten. Es lo que estaba diciendo, no están defendiendo los derechos humanos de nadie, sino en todo caso, y en ocasiones, por lo contrario, lo que están haciendo es viviendo bastante bien allí, en hoteles y demás, porque las ciudades ocupadas, Marruecos, las ha modernizado muchísimo, ha hecho unas avenidas inmensas, tirando otras edificaciones que había allí españolas, ha levantado unos hoteles de superlujo, de superlujo, tanto en Dakra como en el Ayun, hay unos hoteles de superlujo, donde se hacen muchos negocios, naturalmente, y las que fueron nuestras calles, las calles españolas, están convertidas en guetos, prácticamente en guetos para los saharauis, tanto en Dakra como, que son las que he visto, las que fui a ver, Dakra como en el Ayun, imagínate las otras, en el Jalor o alguna de estas otras, las dos grandes, pues en Esmara no la vi, están, las calles españolas están pues eso, como guetos, realmente guetos, guetos para los saharauis, nada más, nada más, y hostigados completamente, y las mujeres, bueno, en fin, cualquier cosa que se pueda decir en ese sentido, nada, entonces, ¿qué está haciendo ahí la Minuso? Realmente nada, realmente nada, no está haciendo nada, de todas formas, si no estuviera, sería la cosa peor, pues no, en serio, creo que no, no podría ser peor, no podría ser peor, porque su nombre, para el referéndum en el Sáhara Occidental, ¿dónde está el referéndum? ¿dónde está el referéndum? ¿quién defiende el referéndum? ¿lo está defendiendo alguien? ¿lo está defendiendo Estados Unidos? ¿lo está defendiendo Francia? ¿lo está defendiendo Alemania? ¿lo está defendiendo? No, en absoluto, ¿España? No, por supuesto, por supuesto que no, ¿qué es lo que tienen todas estas naciones? Estoy harto de oír la formulita esa, bajo los auspicios de Naciones Unidas, que haya un acuerdo aceptado por ambas partes, aceptable y duradero por ambas partes, ocurre, ocurre que eso es imposible, ocurre que eso es imposible, ¿por qué es imposible? Porque cuando se sentaban, no a negociar, que nunca se han sentado a negociar, pero cuando se está a conversar con aquel, con los distintos enviados personales o especiales del secretario general de Naciones Unidas, que los reunían, reunían los saharauis, reunían representantes y marroquíes, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo? Si lo que propone Marruecos en esas conversaciones es una autonomía tutelada bajo la bandera marroquí, que no tiene nada que ver con lo que está escrito y prescrito en la legislación internacional y en la Carta de Naciones Unidas, por cierto, que es el referente de autodeterminación, que es lo que a otro lado de la mesa dice los saharauis, no con la autonomía, nada. Fernando, me faltan cosas. Si es que yo ya he terminado. Muy bien, fenomenal. Si es que yo ya he terminado. ¿Qué te quieres? Aunque te lo he dicho, si no, no termina. Bueno, por lo que sea, pero he terminado. Gracias. 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 Gracias.